¡Cumbia! ¡Uy! Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti, loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca, ay y de tu cuerpo bonito Eres para mí cantor, eres para mí una diosa Te quiero tal infinito Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi cantor, eres para mi la diosa Te quiero tal infinito Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti Pero no me toques mi sentimiento Que tú me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero al ciento por ciento Eres la razón de mi existir Porque yo te quiero al ciento por ciento Eres la razón de mi existir Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti Ahí el abanito arriba Todo el mundo hallando la vueltecita Sabroso, que rico ¡Uy! ¡Uy! Loquito por ti, loco, loco, loco Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi encantor, eres para mi la diosa Te quiero hasta el infinito Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi encantor, eres para mi la diosa Te quiero hasta el infinito Loquito por ti, loco loco Loquito por ti, loquito por ti Loquito loco, loquito por ti Por ti, por ti Pero no me toques mis sentimientos Nunca tú me vayas hasta el sufrir Porque yo te quiero al viento por viento Eres la razón de mi existir Porque yo te quiero al viento por viento Eres la razón de mi existir Loquito por ti Loquito loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito loco Loquito loco Loquito por ti Por ti, por ti Uy, 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 uy Loquito por ti Loquito por ti Loquito loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito loco Muchas gracias, a ver, seguimos ahí